buenas señoras y señores aquí vengo con un vídeo más de mlb pf en inultimate aquí estaré jugando en el modo acción véanlo hasta el final para que vean cómo termina este partido un partido sumamente épico aquí estaré jugando vamos a ver cómo me va en este partido con este contrincante le cantan el primer estrell si le gusta el vídeo suscriba sin denle like más adelante estaré subiendo más contenido de mlb pf en inultimate y mlb pf en inni y de pulmóvil una bola y dos estrell ha sido ponchado no encontró nada cae el primer aos de la entrada ahora viene martrón al baste es trae uno le cantan un slider alto bola 1 y un estrell vamos con la recta bajita trae dos señores y una bola ha sido ponchado no encontró nada señores dos aos dos poncho ahora viene ostani el bate uno no puede cuidarse con este jugador porque este jugador cuando viene a verte le da un palo ahí mismo extrae uno señores ah pues se van ahí en blanco los dos los tres primeros bateadores extrae dos huevo con las retas bajitas señores vamos a ver rolling cito por tercera cae el deseado de la entrada ahora viene senia y germe al bate señores vamos a ver cómo termina este partido ahora viene martrón al bate cambiando la cámara y dame cual pongo extrae uno me cantan ya no encontré nada ahí extrae dos ha sido ponchado no encontró nada cae el primer aos de la entrada extrae uno le canta ah pues al ponchadito que estamos jugando eh extrae dos ah pero los bateadores de uno no batean eh porque me vas a poncher el otro jugador para lo que veo ha sido ponchado dos aos car ahora viene murfer bate el ponchadito que estamos jugando eh no lo damos ahí flarcito por encima en segunda en base al primer jugador después de dos aos sencillo señores ahora viene freeman el bate le cantan primer strike segundo strike señores no encontró nada como veis también con tener los ponchan ha sido ponchado ha sido ponchado cae el tercer aos de la entrada el partido está cero a cero de empate señores vamos a ver cómo termina este partido y estamos en el noveno inicio rolling citó por primera que el primero de la entrada ahora viene machado el bate no bate de fao no bate de fao bueno tiene un lanzamiento malo ahí se le está haciendo swing a todo doce tran y cero bola con una retica alta a ver si le hace swing ha sido ponchado no encontró nada es el ponchadito que estamos jugando eh cero a cero señores en el noveno inis extrae uno le cantan extrae dos estoy diciendo que el ponchadito que estamos jugando eh yo me di tres ponches fuera y nada más puede un gil ha sido ponchado cae el deseo de la entrada vamos a tratar de ver si hacemos una carrera para dejarlo en el en el terreno si le gusta el video suscríbase y denle like extrae uno le cantan ah no pero el ponchadito que estábamos si tiene que una bola mala vamos a ver bien atrás bien atrás home run señores anotó la primera carrera y lo dejó en el terreno victoria para senia y germe si le gustó este video suscríbase y denle like más adelante estaré subiendo más contenido de mlb pf en inis y de mlb pf en inis ultimates y de pum móvil victoria señores unas a cero lo dejamos en el terreno chau 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 chau